Me paro en mi... a veces hasta digo, por Dios, nosotros no coordinamos. Yo me quedo calladito, no pasa nada, ¿por qué no tengo que salir a aclarar nada? Hello. Es una persona muy protectora, siempre ha sido así, realmente lo es en el día a día. En varias ocasiones se ha puesto en tela de juicio la felicidad de Bibi Gaitán, como madre de familia, una que además es prolífica y que no tiene empacho en mostrar al mundo, como por ejemplo también sus múltiples actividades. Ella demuestra que tiene una unión sólida y grande con su marido, el galán de telenovelas Eduardo Capetillo. El tema de su carrera como actriz y cantante quedó en pausa desde que ella optó por seguir el camino de la maternidad y enfocarse 100% en su familia, siendo objeto de muchos señalamientos debido al temperamento de su esposo. Eduardo Capetillo reiteró hace un año sus intenciones de volver a rodar una telenovela, de ser concretadas en los próximos meses. Esto dejaría con más tiempo libre a Bibi Gaitán, esto para pensar en su relación y el freno que puso en su carrera al dedicarse de lleno a su familia. En este contexto, pensar en el divorcio es algo mucho más factible y algo que sus fanáticos incluso le han propuesto, esto para que ella pueda regresar al mundo de la farándula. La familia conformada por ambos actores ha sido al parecer el centro de sus vidas durante mucho, mucho tiempo, lo cual es necesario para poder criar bien a sus hijos, con confianza y con una fuerte base moral, sobre todo con mucha educación. Sin embargo, nadie duda que ambas cosas puedan hacerse realidad, ejerciendo carreras profesionales y al mismo tiempo siendo padres de familia. Eso sí, ambas partes tienen respeto y voluntad. En las breves oportunidades que la pareja ha podido volver a la escena, podemos contar las veces en las que Bibi Gaitán apareció en un reality show, además de algunas pequeñas obras de teatro. En estos nos ha demostrado que ella todavía cuenta con las herramientas y el talento para tener una buena carrera artística. Si Eduardo Capetillo se enfila en volver a los escenarios, es conveniente que incluso Bibi también lo pueda hacer, demostrando así los verdaderos valores de esta familia para sus integrantes, dándole oportunidad a todos para brillar. ¿Por qué entonces si regresa Eduardo, por qué no puede regresar Bibi? La formación profesional es una parte muy importante para la familia Capetillo Gaitán, y es que ellos siendo padres tienen que enseñar con el ejemplo. Desde que se casaron en 1994 con una boda transmitida por televisión, Bibi Gaitán y Eduardo Capetillo han sido objeto de muchos señalamientos que no han podido librar a lo largo de los años. Y es que debido a que la actriz se encontraba en un punto muy, muy alto de popularidad en su carrera, el público notó que tras la boda con Lalo Capetillo, ella se alejó completamente del mundo de la farándula. Esta situación generó muchísimas versiones. Algunos aseguran que Eduardo Capetillo le ordenó a su flamante esposa que se retirara de su carrera, que abandonara permanentemente los foros de televisión y los escenarios musicales, pues él supuestamente pretendía que Bibi se dedicara 100% a su familia, a la crianza de sus hijos, ya que su familia apenas estaba comenzando a crecer. Ahora, en una entrevista, Bibi mencionó que ella no trata de aclarar todos los rumores, pero que ahora que los medios de comunicación están pregunte y pregunte, es el momento perfecto para de una vez por todas dejarlo todo claro. Mantenerse al cuidado de su familia es la prioridad de Bibi Gaitán. Ya con sus hijos un poquito más grandes y con el motivo de que Eduardo Capetillo dijo que probablemente regresará al mundo de la farándula, muchas personas se han estado preguntando, si Eduardo regresa, también regresará Bibi, esta es la gran duda, la gran cuestión, y es que a través de distintos medios de comunicación hemos visto múltiples señalamientos en contra de Eduardo Capetillo, porque cuando él y Bibi se casan en el 94, Bibi se aleja por completo del mundo de la farándula. Bibi Gaitán estaba en el punto más alto en su carrera, y pues claro, después de haber tenido muchas telenovelas exitosas, era obvio que el público la quería seguir viendo, pero al momento en el que ella queda embarazada de Eduardo Junior, ella se aleja por completo y decide dedicarse de lleno a su familia. Lo cierto es que hubo muchos señalamientos en contra de Eduardo, porque decían que supuestamente él la obligó a dejar su carrera, que le dijo, bueno, ahora vas a ser mi esposa, mi señora, la madre de mis hijos y nada más, o sea, ya no vas a ser la actriz, la cantante, la famosa, no, ahora te quedas en casa y haces de comer casi casi. Lo cierto es que a lo largo de los años, ellos han tenido estos señalamientos y están muy acostumbrados, pero ahora como Eduardo Capetillo reiteró sus intenciones de volver a trabajar en una telenovela, dicen que probablemente ahora sí ya no estará tanto en casa, y que por esto mismo Vivi Gaitán debe de aprovechar, divorciarse de Eduardo y ahora sí regresar al mundo de la farándula. Así de extremo quieren los fanáticos las cosas. ¿Por qué? Porque extrañan demasiado a Vivi Gaitán, extrañan su talento, su voz, su actuación, y obviamente han dicho que los dos tienen el mismo derecho de regresar a trabajar al mundo de la farándula, pero que por las decisiones de Eduardo Vivi no puede regresar, que ese es su gran impedimento, que es lo que casi casi la tiene atada, obligada a no regresar al mundo de la fama, y pues a lo largo de los años le han estado aconsejando a Vivi Gaitán que como público la van a apoyar, que no la van a dejar sola, para que ella pueda salir adelante, pueda mantener a sus hijos al mismo tiempo, que ya no está con Eduardo Capetillo, porque sí aseguran que esa relación está medio mal, que hay algunos tejes manejes ahí medio feos, pero pues a la fecha tanto Vivi como Eduardo Capetillo lo han negado todo. Lo cierto es que a lo largo igual de las entrevistas, de medios de comunicación y demás, Vivi Gaitán ha asegurado que para ella lo más más importante en este mundo siempre será su familia y que ella no se arrepiente de haber tomado la decisión de alejarse del mundo de la farándula por criar a sus hijos, por educarlos, por estar con ellos, porque son cosas que definitivamente no regresan. Ella puede tener otro hijo y otro y otro, pero su primogénito, que en el caso de Vivi, que pudo estar con él 24 horas, 7 días a la semana durante tantos años, eso nadie se lo quita. Y a pesar de que ella, claro, ha mencionado que extraña los escenarios, extraña los foros de televisión y demás, dice, yo no cambio absolutamente nada de eso por ver a mis hijos felices, por ver que ellos están conmigo, que me tienen confianza, que jugamos juntos y demás. Pero ahora que ya están más grandecitos, pues existe la probabilidad de que Vivi Gaitán ya pueda regresar al mundo de la farándula, si es que, de ser ciertos los rumores, Eduardo Capetillo la deja. Sin embargo, a través de una entrevista, justamente con el programa Todo para la Mujer, cuando le preguntan a Vivi Gaitán, oye, si es cierto que Eduardo es muy celoso, si es cierto que te controla, qué onda con estos rumores, ella respondió, fíjate que estamos acostumbrados, porque tenemos tantos años en esto, que lo sabemos y lo entendemos, además es parte del show business. Ella comenta que en su momento, decidió por ella solita, alejarse del mundo de la farándula, su esposo lo respetó, le dijo adelantas lo que quieras, mientras tú estés bien, yo respeto tu decisión. Además en la entrevista agrega, yo en su momento siempre quise decir, hey, nadie decide por mí, yo decido por mí, yo tomo mis decisiones, y las consecuencias las asumo, porque cuando uno toma una decisión, es así, tienes muchas veces que renunciar, a otras opciones que tienes en la vida, y no es nada fácil, y las decisiones, te lo digo, está él aquí presente, y mis hijos lo saben, aunque no soy de decir, ni mucho menos, pero ahora que lo han preguntado, lo quiero aprovechar y compartir, siempre las he tomado yo, por supuesto que sí. Prioridades para Vivi Gaitán, su familia, y nada más, pero pues quién sabe, en un futuro si la veamos, en una telenovela, al menos en una obra de teatro chiquitita, que no le quite mucho tiempo, pero yo quiero saber tu opinión, platícame aquí abajo en los comentarios, qué piensas, qué sientes, qué opinas, todo con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.